Muy buenas noches Enrique y a toda la audiencia y si justamente el abogado Carlos Mendoza quien estuvo representando hasta este momento realmente a Carmen Quinteros la teniente que fue digamos protagonista principal al menos mediáticamente de esta historia pero justamente fue su hijo el afectado en los derechos a recibir la alimentación en tiempo y forma en este caso la criatura tenía una alimentación de exclusividad con la leche materna justamente de la mamá y lo que decía la ministra es muy importante porque hay que entender que más allá de la sanción que ahora queda firme con la decisión que tomó la corte con la orientación que tuvo al fallar justamente a favor de la justicia militar y esta sentencia que se va a tener que cumplir de 45 días el hecho es que durante todo este proceso que comenzó en octubre de 2016 cuando la teniente Carmen Quinteros había pedido que no se le traslade de la unidad de sanidad donde ella estuvo prestando servicios antes de ser mamá porque al pasar al lugar donde la iban a llevar ella iba a tener que cumplir estas guardias que le iban a impedir alimentar bien a su hijo todo eso ya se concretó los derechos de ese niño ya fueron vulnerados más allá de esta cuestión de formalidad que ahora la van a obligar encima a cumplir justamente 45 días de arrestos básicamente por haberse dirigido a su jefe o en este caso al comandante que es directamente su jefe por ponerlo en términos coloquiales de una manera incorrecta las fuerzas armadas en lugar de concentrarse en los derechos del niño que tenían que prevalecer para que se pueda alimentar correctamente lo que hizo fue iniciar una persecución en contra de la teniente porque se expresó en los términos incorrectos básicamente para dejarlo de manera sencilla para que la gente lo entienda ahora ya hecho el daño encima ella va a tener que cumplir el arresto de 45 días por supuestamente haber calumniado y haber tenido una actitud insubordinada ante las autoridades de las fuerzas armadas que es lo que dice la defensa está analizando la familia la posibilidad de recurrir a la comisión interamericana de derechos humanos por la vulneración de los derechos de ese niño que no pudo alimentarse correctamente porque las fuerzas armadas decidió seguir otro camino y centrarse en otra cosa escuchamos lo que decía el abogado nosotros estábamos confiados de que iba a salir favorable porque esa fue la última etapa que ellos tenían y que se evidenciaba que pasando los 45 días ya no le podían aplicar y hoy es absurdo aplicar una sanción de esa naturaleza que es una falta contra la disciplina militar a tres años ver en integrar seguramente alguna vez algún otro profesional o ella misma la forma de reclamar a los estados internacionales si es que hay alguna lesión a los derechos del niño porque es lo que se vulneraron con estas decisiones los derechos del niño hasta donde ayer creo que conversé con ellos es que iban a acudir para por lo menos para pedirle alguna para dejar constancia porque esto es un ejercicio simbólico de los derechos del niño que es un logro a partir de la denuncia y de la exteriorización esto hay un antes y un después de Carmen Quintero era lo que señalaba entonces justamente el abogado antes y después de Carmen Quintero y decía él también que en su experiencia porque él es especialista justamente en justicia militar ya hay antecedentes de otras armas donde sin mayores problemas y sin mayores inconvenientes otorgaron desafectaciones de guardias como las que iba a pasar justamente la teniente Quintero a otras militares que también estaban en periodo de alimentar a sus hijos respectivamente esta es la situación ahora entonces y ella va a tener que cumplir este arresto de 45 días por los supuestos hechos de calumnia e insubordinación ante justamente los militares ante la fuerza castense y sin embargo está ya la vulneración de los derechos de su hijo y es sobre ese punto que ellos analizan ahora como familia la posibilidad de recurrir a instancias internacionales y acá hay algo muy importante justamente Enrique que hay que mencionar que es que en algún momento durante todos estos casi cuatro años ya desde 2016 hasta ahora hubo una jueza de la niñez y la adolescencia en primera instancia en Luque que ordenó que se inste o se exhorte justamente a las fuerzas militares a que desafecten a la madre con el objetivo de que ella pueda alimentar a su hijo esa resolución de esa jueza fue totalmente desconocida por las fuerzas militares y directamente ellos siguieron manteniéndola ella en esta unidad donde la trasladaron después de volver de su permiso de maternidad donde tenía que cumplir estas guardias de 24 horas seguidas y además quedarse al día siguiente a cumplir las 8 horas regulares o sea que en total ella se quedaba más o menos 36 horas finalmente allí en su lugar de servicio esta situación ya se concretó vamos a ver qué es lo que hace la familia más adelante si realmente acude o no como para dejar un precedente a instancias internacionales gracias gracias